Medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Se reducirán 20 instituciones entre ministerios, agencias y empresas públicas. Se suprimirá el Ministerio de Justicia y la SECOM. Se fusionará el Ministerio de Comercio Exterior con el de Industrias, el SRI con el Servicio de Aduanas, la Secretaría de Riesgos con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua. También se suprimirán las embajadas en Bielorrusia, Angola, Argelia y ocho consulados más. Se ordenó la eliminación del Instituto Espacial Ecuatoriano, de la Secretaría de Límites Internos y la de Cualificaciones Profesionales, entre otras dependencias. Solo esto representa un ahorro anual de más de 60 millones de dólares. Además, fusionarán y optimizarán empresas públicas como CNT, TAME, Correos del Ecuador, entre otras. Significará un ahorro de 350 millones de dólares al año. Se eliminará el pago de tarifas celulares a todos los ministros, subsecretarios, asesores y directores. Asimismo, retirarán el personal de seguridad de todos los ministros, a excepción de aquellos que tengan un alto nivel de riesgo. Ese personal se destinará a la seguridad de los ciudadanos. Se venderán mil vehículos más del Parque Automotor del Estado. Adicionalmente, se financiarán desde la banca pública créditos productivos por 1.300 millones de dólares para reactivar el crecimiento económico. Por ejemplo, en el sector agrícola van a inyectar 200 millones de dólares. El precio del galón de la gasolina Super pasa a 2 dólares con 98 centavos y mejorarán su calidad de 90 a 92 octanos. De su lado, no se tocará el diésel del transporte. Se optimizará el subsidio al diésel para el sector empresarial.